Dice un poema de Wittmann Creo que una brisna de hierba no es menos que el camino que recorren las estrellas y que la hormiga es perfecta y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal y que la rana es una obra maestra digna de las más altas y que la zarzamuna podría adornar los salones del cielo y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas y que una vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas y que un ratón es un milagro capaz de asombrar a millones de incrédulos Este es un canto de amor y respeto a la más grande de todas las maravillas que es la vida humana y yo también lo creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!